hola cómo estás este es el octavo vídeo de texturas vamos a dibujar pasto hojas y distintos tipos de grama para todas las texturas utilice lápices de colores prismacolor al finalizar cada una aparecerá la lista de colores que utilicé vamos a iniciar con piedras grises para esto vamos a utilizar varios tonos de grises y rojo porque el rojo porque nuestras piedras grises están sobre grava muy pequeñita color rojo las piedras grises son de varios tonos entonces vamos a hacer ovalitos circulitos con varios tonos de gris un lado más oscuro y un lado más claro puedes usar gris negro cremita hasta un poco de azul grisáceo alrededor las manchitas rojas son de uno o dos tonos de rojo y son como comitas como puntitos manchitas muy pequeñas pero hay que tapar todo el espacio no todas las piedras son del mismo tono entonces unas van a tener más cremita o más azulado o más gris incluso puedes agregar azul o negro la idea es que las piedras se vean de distinto tono cada uno porque no todas las piedras que tú ves en el suelo son iguales para que la piedra se vea con volumen oscurece toda la parte de alrededor de cada piedra cerca del rojo puedes agregar puntitos y también puedes tener un lado más sombreado en la piedra toma en cuenta que si tienes un lado de la piedra más oscuro puedes poner también el fondo rojo más oscuro puedes dibujar piedra por piedra o hacerlo en serie aquí puedes ver que dibujo cuatro piedras al mismo tiempo pero les agrego distinto tono a cada una avanzas un poco más rápido pero si quieres trabajar una por una también puedes hacerlo que pasa si entre las piedras crece un poco de pasto simplemente agrega rayitas verdes encima de las piedras o sobre el rojo y entonces se verá como si hubiera pastito entre las piedras puedes utilizar un esfumino como este para matizar un poco el color de las piedras vamos ahora a hacer una textura de piedras muy similar a la anterior la diferencia es que utilizaré grises café y amarillo no es amarillo canado es un amarillo de nápoles amarillo muy tenue y el fondo de las piedras será negro también lo haré con manchitas para que parezca grava pequeñita color negro y por supuesto puedes agregarle pasto fíjate bien como haciendo lo mismo con colores diferentes el resultado es distinto haz pruebas experimenta practica anímate a hacerlo el otro día y ah 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 recuerda que si tienes una piedra encima de otra la de abajo siempre va a ser más oscura eso te va a ayudar a dar la sensación de volumen de las piedras piedras. Si te interesa dibujar piedras, busca en mi canal. Tengo varios vídeos de piedras y de diferentes texturas. Seguramente encontrarás lo que estás buscando. Fíjate como a una piedra ligeramente amarilla puedes darle sombra con gris o con un café. Dibuja piedras de varios colores y sombrealas todas de distintos tonos. Aquí te voy a dar un tip muy importante. Fíjate como aquí tengo una hoja de mica. Es para poner mi mano y poder colorear y no ensuciar lo que está abajo. Yo tengo una mica transparente para poder ver el dibujo de abajo, pero si tú no tienes mica transparente puedes utilizar una hoja de papel. La cosa es poner tu mano sobre otra hoja para no ensuciar el dibujo. Aquí vuelvo a utilizar el esfumino para matizar cada piedra. La siguiente textura son unas piedras color rosa. Vamos a necesitar varios tonos de gris, de rosa y de color café claro. El procedimiento va a ser igual, pero en esta ocasión las piedras están más amontonadas por lo tanto no vamos a dibujar grava pequeñita entre cada piedra. Las piedras están más pegadas unas con otras. Al igual que los otros ejemplos vamos a dibujar ovalitos y circulitos, lo que sea que tenga forma de piedra. Y vamos a utilizar los colores rosa y café para sombrearlos. Recuerda, como en todo lo que dibujamos aquí, siempre tiene que haber un lado más oscuro y un lado más luminoso. Yo te recomiendo dibujar las piedras empezando por un tono claro y oscurecerlo poco a poco. Recuerda que puedes usar en una misma piedra, aunque esté pequeña, varios tonos. Y ponle puntitos, rayitas, manchitas, pequeñitos, para que se vea más real. Si vas a copiar una textura de piedras, obsérvala bien. Escoge los colores que más se parezcan. Para eso es necesario tener una carta de color. Busca en mis vídeos de youtube. Ahí hay un vídeo de cómo hacer tu carta de color. Y así podrás encontrar los colores exactos para cada cosa que quieras hacer. Gracias por ver el vídeo. Date cuenta que para dibujar estas piedras necesitas dibujar una base de un tono claro y oscurecer un poco a un extremo o al otro, con otro tono. Por ejemplo aquí rosa con gris. En esta textura estoy utilizando un gris muy oscuro para los huequitos entre piedra y piedra. Las piedras están tan amontonadas que no voy a poner pastito entre ellas, pero si tú quieres hacerlo adelante. Vamos ahora dibujar un poco de pasto. Debes hacer primero una base. Aquí estoy usando un tono cremita. Puedes utilizar verde pastel o amarillo pastel. Y encima de este tono dibuja muchas rayitas de todos los verdes que tú tengas. Traza todas las líneas hacia arriba, unas derechas y otras inclinadas. Dependiendo del color que utilices más será el color de tu pasto. ¡Gracias! 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 rosa pálida. El tesontle es una piedra muy irregular llena de textura, por eso vamos a dibujar estas piedras llenas de puntitos y bolitas de todos los colores. Para estos puntitos necesitas tener tus colores con buena punta. Recuerda que puedes hacer una base de un tono claro y agregar arriba puntitos, rayitas y bolitas de los demás colores. Las orillas de estas piedras no son tan lisas como las otras, también son irregulares. Y en los huecos entre cada piedra voy a poner un gris muy abscúr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes ver aquí que ya agregué varios espacios con pasto. En unos puse más amarillo y en otros más verdes. Podrás ver la diferencia. Vamos a ver ahora cómo hacer esta grava pequeñita. Son simplemente puntitos, rayitas y colitas de todos los colores, lo más pequeñito que puedas. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer ahora una textura de piedritas pequeñitas grises. Fíjate bien, estoy haciendo puntitos puntitos de varios tonos de gris. ¡Gracias! 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 Llenamos todo el espacio con el mismo tipo de puntos. Fíjate cómo se ve diferente a la textura anterior que hicimos con rosas y grises. Se ve diferente porque estos están del mismo tamaño y los otros estaban más amontonados. Entonces te das cuenta que con puntitos pequeños puedes hacer distintas texturas, principalmente porque cambias el color. Y si cambias la forma de los puntos a comitas, también cambia la vista. Vamos ahora a dibujar un espacio con tierra. Pones dos tonos de claro, beige y amarillo. Muy claro y en distintos lugares cada uno. Después agregas manchas y puntitos de varios tonos de café, incluso de los mismos amarillos que pusimos al principio. Y en algunas partes haces un sombreado café. Si vas a agregar pasto, necesita tener un poquito más de café en donde va a estar el pasto. O piedritas como estas con un café más oscuro. Al agregar el pasto puedes usar el verde que quieras. Recuerda que son rayitas y en la base de donde está el pasto, oscurecelo un poco más para que se vea que crece de donde hay tierrita. Ya agregué a mi trabajo más zonas de pasto y más zonas de tierra. Date cuenta que los tonos que se ven en el pasto son diferentes, porque no nos ocupe más verde y en otros más amarillo. Ahora voy a delinear las hojas que tenía dibujadas. Y voy a hacer un trabajo positivo o negativo. Esto significa que donde está la textura de pasto y piedras, mis hojas van a estar en blanco. Y donde no hay textura, voy a colorear las hojas. Todas las hojas las vamos a colorear haciendo degradados de un tono a otro. Por ejemplo, verde oscuro al centro y verde claro hacia afuera. Ambos colores encima. Y en la parte del centro haces más presión que en la parte de la orilla. Cuidado al borrar porque la hoja se arruga muy feo. También puedes colorear hojas dibujando nervaduras con verde fuerte y después con verde claro encima. Y al centro de la hoja un poco de verde oscuro para que se vea de distinto tono. Mira que bonito se ve. Disfruta tu trabajo y si no sale bien a la primera ya saldrá. Practica mucho, diviértete y sobre todo disfrútalo. Disfrútalo. En esta hoja voy a poner varios verdes y un poco de amarillo para que veas la diferencia. Piensa en las hojas de otoño. Si quieres dibujar hojas otoñales agrega más amarillo y naranja. Las hojas verdes puedes oscurecerlas con azul. El azul te ayuda para sombrear mucho el verde. Esta es una forma muy rápida de hacer hojas. Porque yo lo que quería era que vieras las texturas de las piedras. Espero que te esté gustando este video. Yo he disfrutado mucho al dibujarlo. La verdad es que me tardé casi 3 horas en hacer esto que te estoy mostrando. Y no puedo hacer videos de 3 horas. Serían muy aburridos. Ojalá te sirva la forma en que hago los videos. Muchas gracias por haber visto este video. Espero te sirva y lo puedas compartir. Y si quieres suscríbete al canal. Gracias y hasta la próxima.